Si querés, yo te dejo para vivir tranquilo, es que yo soy tu peleón, la quiero como un tigre, no podemos dar a cualquiera, no te hacemos ya tranquilo, y así eres feliz, y ahora si eres el viejo, pero te lo voy a decir que es mejor, amaya que te lo diamos, pero te lo voy a decir que es mejor, amaya que te lo diamos.